Música Éramos G's antes de jugar San Andreas No traigas cuentos ven acá para que veas Pisa la yega men, pisa la yega Pisa la yega porque soy un hijo de perra en los bombos Y ni una quinta fabricando combos Mis bolas pasaron la barda como haciendo home runs Pa' salir de esto tuve que mover escombros Ya no me encuentro en lo under pero lo cargo en los hombros A.K.A. The Master Bumba pasta en beatbox Esto es real hip hop ninja skill sobre los ritmos Los kilos de mi style no van a entrar en tu ziplock Una rata como Splinter llego a fabricar tus hipnos Sobre la misión como CJ afuera levantan muertos Es como Michael en Thriller Como tú ya escuché miles hablando mentiras Diles que lo mío es más adictivo que lo que vende tu dealer Hoy me encuentro en bancarrota con un vaso medio lleno pero que esta cuenta agota La vida es una mierda hermano pero no se nota Con una mente fría que me tira quema ropa Éramos Giz antes de jugar San Andreas No traigas cuentos ven acá para que veas Pisa la yeca men, pisa la yeca Pisa la yeca men, pisa la yeca Éramos Giz antes de jugar San Andreas No traigas cuentos ven acá para que veas Pisa la yeca men, pisa la yeca Pisa la yeca y co de puta que aquí nada se discuta Soy la verdad absoluta, peleando es como se educa Peleando como Boyka, muriendo como Tupac Con los puños de Kimbo y un flow que no caduca Me veo más en el limbo que montado en un Lambo Rodeado de Kingkons, más barras que en el tambo Mientras tu grabas TikTok, yo perfecciono el Big Box Duraba un Vine y Pinto, dentro de un laberinto Me convertí en un Fauno, más clásico que Timber Más G que los de Green Bay, más activo que el Tinder Tan verdes estos locos como lo que muele el Grindr Que me chinguen 20 puercos y mis amigos son Fingers Con más líneas que Adicolor es lo que yo siempre porte No esperen que el jale de otros me importe Como a Forrest Gomb le caigo con madre a los cortes Sus estrellas a mis pies como si usara un par de Converse Éramos G's antes de jugar San Andreas No traigas cuentos, ven acá para que veas Pisa la yeca, men, pisa la yeca Pisa la yeca, men, pisa la yeca Éramos G's antes de jugar San Andreas No traigas cuentos, ven acá para que veas Pisa la yeca, men, pisa la yeca Pisa la yeca, men, pisa la yeca Cuando nacemos ya tenemos nuestra muerte escondida en el hígado Pon en el estómago O acá En el corazón Un día va a parar Pisa la yeca, men, pisa la yeca Pisa la yeca, men, pisa la yeca Pisa la yeca, men, pisa la yeca